Historias y testimonios de los grandes olímpicos donde esto entraría como a romper los esquemas por decirlo de alguna manera y poder potencializar todo ese talento que se tiene no solamente en Fusagasudad sino en el mundo entero Sebastián, hablemos precisamente de esas proyecciones que se tienen de ese acceso a los jóvenes a esto, a la oportunidad que se podría tener dentro de esta disciplina que ha cobrado tanta fuerza en los últimos tiempos Bueno, ahorita en este momento ya contamos con, se podría decir que el escenario el skatepark tiene la parte funcional en lo que respecta a la pista es decir, donde los practicantes pueden como aprender progresar, evolucionar en materia deportiva y pues hacia donde vamos es hay un panorama mundial e internacional que favorece mucho el skateboarding es porque en Tokio 2020 el skateboarding va a votar como una disciplina olímpica es decir, que en este momento o para ese entonces no va a ser un deporte exhibición sino va a ir a medallar incluso ya hemos tenido acá visitas en Fusagasudad de Indeportes manifestándonos el interés que hay en fortalecer las escuelas y clubes locales que eso nos brindaría acceso a la población para que puedan ser parte de este deporte practicarlo pero aún así podamos al futuro sacar algún representante o varios representantes que nos representen en la liga en la liga nacional e incluso puedan en algún momento pensarse en ir a participar en los Juegos Olímpicos que bien aquí en Fusagasudad tenemos una escuela es decir, que pertenezca de pronto al Instituto de Deportes o es una escuela particular o cómo ha sido ese proceso que una tarde nos encontramos y tú los lideras ¿cómo ha sido? sí pues bueno, la forma en la que ha sido es así como tú acabas de decir nos encontramos a veces entre nosotros y nos dirigimos al parque y de pronto alguien que quiere participar hay por ejemplo un amigo Juan Camilo Juan Camilo Rodríguez él tiene unos niños y los está formando son unos gemelitos y ellos se pegaron a él y están aprendiendo de él y detrás de él vienen más hay niños también ahí que llegan al parque y nos preguntan pues cómo cómo hacen para aprender y pues nosotros hemos sido muy abiertos siempre con el conocimiento con la enseñanza sí pero también estamos trabajando en este momento en la parte institucional para sacar un club deportivo a través del Instituto Deportivo aquí de Fusagasugá y desde ahí empezar a gestionar cosas importantes sí que se cree el club que es como el primer escenario con el cual ya se puede dar vida a escuelas deportivas y que de alguna forma accedan a presupuesto y podamos construir programas formativos para impulsar el deporte ¿de qué edad a qué edad se puede entrenar? lo recomendarles desde los cinco años desde los cinco años hasta donde el cuerpo le aguante hasta donde el cuerpo le aguante la patineta porque tú me hablabas que la patineta básica que la profesional como en la indumentaria además tú dices que eso es una persona que se debe cuidar mucho la alimentación o sea cero cigarrillo bebidas alcohólicas fuera una muy buena alimentación estado físico ¿cierto? ¿qué clase de patineta? ¿y es muy costosa? las patinetas pues sí siempre tienen algún costo pues las que son digamos como profesionales o que son de manufactura importada ¿sí? hay algunas opciones nacionales que aunque también tengan de alguna forma fabricación externa así de otro país tienen un buen precio son accesibles realmente una patineta empieza ahorita no sé cuánto está costando una básica o sea digamos que se consiga por aquí digamos así aquí digamos en unos remates o algo así por así decirlo pero para un niño que está empezando eso puede ser una buena opción ya para alguien que pronto está más avanzado en la medida del tiempo y en la medida que va desarrollando las habilidades digamos que eso es lo bueno que tiene este deporte como casi todo en la medida que uno se va evolucionando va progresando desarrollando las habilidades asimismo el componente que uno utiliza pues va evolucionando va de cierta forma mejorando pero más o menos ¿cuánto podría llegar a costar una semi o profesional? una semi profesional es 100 mil pesos 120 mil pesos bueno no sería tan costosa ir para arriba lo que uno quiera rodillas que deben tener la indumentaria pues es recomendable la indumentaria de seguridad más digamos en un circuito pues donde se desarrolla tanta velocidad y que pues uno está en cierto riesgo ¿no? casco es importante tiene casco y rodilleras sobre todo para el tema de las rodillas las cojeras sobran un poco las muñequeras pero lo importante es tener un casco incluso las rodilleras pueden sobrar Sebastián ¿con qué sueñas? uy esa pregunta es me llega me llega muchísimo pues es que tengo sueños grandes realmente soy de las personas que personalmente piensa en que pensar o soñar en grande es poderoso eso es mágico porque así ha sido la misma vida me ha mostrado con los resultados y pues hoy por hoy con lo que tengo con lo que he vivido con lo que de alguna forma soy que soñar en grande es importante y si vienen cosas muy grandes y espero poderlas compartir con todos en algún momento relacionadas con la ingeniería de sistemas con la fotografía y con el skateboarding bueno definitivamente a ti te gusta la música ¿cierto? si completamente te gusta la música incluso tuve una banda de ¿ah si? tuve una banda musical aquí sí ¿y qué tocabas o cantabas? bueno fui orquesta yo canté si toqué toqué bajo guitarra batería si no pude batería es un arte súper complicado pero ¿y qué género? teníamos una banda tributo a los Ramones que algo que estás hablando por ahí de fondo ¿y por qué? ¿por qué esa banda? pues quizás porque la música como también también es algo también es algo que que de alguna manera uno puede expresar muchísimas cosas y que le genera uno también otras unas sensaciones pues que son muy personales pero que son completamente satisfactorias ajá era era el tiempo del rock que aquí hubo pues de cierta forma un boom incluso de ahí en esa formación cuando tuvimos nuestra banda fue cuando salió esta formación de los que ahora son de mil ¿sí? que ahí está que ahí está Marcos y Yoji que los conocí en ese tiempo cuando estaban empezando y pues nosotros también compartíamos escenario de alguna manera pues con nuestra y por eso tú lujas y todo chévere sí de alguna manera bueno estoy influenciado por la subcultura sin lugar a dudas y forma parte de la sociedad es el tema del aprovechamiento del tiempo libre y de que haya nuevas proyecciones aquí en Fusaga Sudá y por qué no pensar por allá en los olímpicos donde un fusagafireño haga historia o muchos Sebastián muchas gracias por habernos acompañado éxitos y bendiciones en tu carrera a ti soy completamente muy agradecido y pues feliz de poder compartir esta experiencia con los demás genial claro que sí y eso se va a fortalecer aquí en Fusaga Sudá a ustedes amigos televidentes mil y mil gracias por habernos acompañado la invitación como siempre para que siga conectado con nosotros a través de su canal Fusatev hasta pronto